más, porque queremos saber qué hacer con los chicos, darles o no darles la vacuna de la gripe. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Romina Lachman lo saluda. Le cuento que a mi hija se la di en el día de ayer, porque años anteriores, mi hija tiene nueve años, años anteriores, la pediatra que la atiende, no se la recomendó, pero justamente hace un par de semanas la llamé vía WhatsApp, cuando ya estábamos en cuarentena, y le pregunté si había que dársela, y me dijo, en este caso sí. ¿Usted qué me dice? Bien, Romina, a ver, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Bueno, sí, obviamente que hoy en día la vacuna antiripal cumple un rol fundamental, y te explico por qué. Hoy en Argentina, una de las primeras causas de muerte respiratoria es la gripe y la neumonía. Para que te dé un dato que te va a sorprender, en Argentina, todos los años, se mueren 33.500. 34 personas de gripe y de neumonía. A ver, a ver, a ver, doctor, otra vez, por favor, 33.000 personas se mueren solamente en nuestro país a raíz de la gripe. Y de la neumonía. Y de la neumonía. Entonces, fíjate que ahora estamos en una pandemia mundial que lleva 33.000 muertos, pero en Argentina, todos los años, se mueren 33.000 muertos de gripe y neumonía. Entonces, esto hay que ponerlo en contexto. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque tenemos vacunas contra la gripe y contra la neumonía. Y los que más afectados son, además de los niños, son los mayores de 65 años. Por eso, si bien no va a tener un efecto sobre el coronavirus directo, como necesitamos concentrarnos en el coronavirus, hay que bajar al máximo los casos de gripe y neumonía. Por eso, tu pregunta, ¿me tengo que vacunar a mi hijo contra la gripe? Obvio que sí. Yo recomiendo a toda la población vacunarse contra la gripe. Pero las que cubre el gobierno y son gratuitas son los niños, las embarazadas, el personal de salud, todos los mayores de 65 años y los que tienen las defensas un poco bajas, que son los diabéticos, los que fuman, los que tienen EPOC. Perdón, los que fuman en el caso de la gripe no es gratuita, pero yo la recomiendo. Más que nada los que tienen enfermedades crónicas de corazón, son los que tienen las defensas bajas. ¿Qué pasa con la de la neumonía? La neumonía cumple casi los mismos criterios. ¿Por qué? Porque generalmente viene el virus de la gripe, te baja las defensas, y atrás viene el de la neumonía, que es una bacteria que se llama neumococo, y te causa complicaciones graves. Entonces, ¿quién tiene que darse además la vacuna de la neumonía? A los niños ya se la damos, y todos los que tienen factores de riesgo que mencioné recién, más los fumadores y todos los mayores de 65 años. Entonces, tenemos dos vacunas graves que tenemos que dar ahora, y sobre todo a los mayores, que son los que más riesgo tienen de complicarse. A tu hija, desde acá, yo la anticipada la recomiendo para toda la población. Y digo, y la vacuna está, o sea, la gente que está escuchando ahora en este momento, y a partir de mañana ya quiere averiguar para darse esa vacuna, de todo lo que vos nombraste, la vacuna está, se la puede ir a dar. Es muy buena pregunta. La vacuna comienza, ya la recibimos, por ejemplo, te hablo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, capital, ya se recibió y se está vacunando a todo el personal de salud y a todos los adultos mayores que están institucionalizados o en asilos. Y el 6, aparentemente, va a empezar la vacunación. Esto va a ser por distritos. Cada distrito, cada provincia tendrá su estrategia, pero en el gobierno de la ciudad no se van a ir a vacunar al hospital porque la gente tiene miedo y se va a sacar la vacunación a la escuela más cercana. Las escuelas que no estén en contacto con niños se van a abrir para poder ir a vacunar. ¿Y quiénes van a tener la prioridad? Los mayores de 65 años. Y ahí se pueden dar la vacuna de la gripe y la vacuna de la neumonía. Y cada provincia va a determinar cómo hacer para que no tenga que ir a nuestro hospital. Y después hay que ver, lo van a hacer primero por número de documento para que no se aglomeren. Eso lo va a comunicar cada provincia. Doctor, entonces, como recomendaciones, hay que darse la vacuna antigripal. Absolutamente todos, más allá de que estemos dentro del grupo de riesgo. Todos nos debemos dar la vacuna antigripal. Para mí ese es el mensaje. El gobierno va a cubrir los factores de riesgo que ya te comenté, pero nos llegan miles de preguntas. Bueno, ¿y qué hago con mi hijo que tiene 15? ¿Se la puedo dar o yo que tengo 25? Y sí, la recomendación es que sí. Por ejemplo, en Estados Unidos se vacunan a todos. Y si querés, como recomendación, digamos, yo además de ser pediatra, trabajo mucho en charlas con adultos mayores hablando de medidas preventivas. Y hay dos conceptos que son muy importantes a recalcar. El primero, lo que ustedes están diciendo a full, que es el tema de la cuarentena. Pero hay dos conceptos asociados muy importantes hoy en día en esta etapa de la pandemia. El segundo es que cuando cualquier persona que esté cumpliendo la cuarentena tenga síntomas, tiene que consultar. Porque hay que hacer el diagnóstico temprano. Ahora van a venir muchos más kits para hacer diagnósticos. Y dentro de los síntomas tenemos, los que ya conocemos, la tos, la fiebre, si tiene dificultad para respirar ni hablar. Pero hay dos síntomas que están apareciendo que nos están llamando mucho la atención y están reportados. ¿Qué son? La pérdida del gusto y la pérdida del olfato. Entonces tenemos que la segunda pata de esto es consulta temprana ante síntomas para poder diagnosticar. Y si tenés coronavíos, aislar a vos y hablar con tus contactos. Y el tercero, que también es clave en este trípode, es que los adultos mayores, que son los que más mortalidad presentan, pensá que los mayores de 80 tienen un 16% de mortalidad. Esto quiere decir que una persona y media cada 10 puede tener complicaciones extremas. Cuando vos estás haciendo la cuarentena, me preguntan, yo estoy haciendo la cuarentena con mis abuelos, mi hijo, y es medio relajada. No, los adultos mayores tienen que tener, si es posible, obviamente, su cuarto y que nadie esté en contacto con ellos. Le dejan la comida, van al baño por su cuenta, no comparten baño si es posible. Perfecto. Por lo cual, esa tercera pata de cuidar a los adultos mayores es clave, porque lo que pasó en Italia, porque todo lo que vemos ahora es lo que viene de un mes para atrás. Hace un mes para atrás en Italia no le dieron mucha velilla a este concepto y estaban todos mezclados. Y se contagiaron tantos, tantos abuelos hace un mes que hoy estamos viendo las consecuencias. Muchísimas gracias, doctor. Extremar las medidas para cuidar a los abuelos. Bueno, muy amable, la verdad, clarísimo. ¿Te puedo dejar mi Instagram? Sí, cómo no, doctor, para ante cualquier consulta. Claro, claro, por favor, díganme. DR Diego Montesioca. Y hoy, a las 7, hago un vivo con una infectóloga, que es Liliana Vázquez, que es una súper, súper especialista. Yo creo que los médicos tenemos el deber de informar. Seguro, seguro. Muchísimas gracias por hacerlo con nosotros también. Gracias, doctor. Hasta luego. Y lo más importante es que todas aquellas personas mayores de 65, mujeres embarazadas, digamos, todas las personas de riesgo, la vacuna es gratis. Y todas aquellas personas que tienen una obra social, bueno, pueden pedir, esto es importante, la receta electrónica, la receta digital, para poder concurrir a la farmacia de la zona y poder dársela con el correspondiente descuento. Un experto en vacunas, el doctor Diego Montes de Oca. ¡Gracias! ¡Gracias!